Bienvenidos amigos a un nuevo video de Truxy Volator Pro USA Chicos, en el día de hoy venimos a hablar de los conductores En este videojuego ya podemos contratar personas, empleados para que nos manejen los camiones Y nosotros pues simplemente quedarnos aquí a vigilar nuestras cámaras de seguridad de la empresa chicos Porque si, esto ya lo puedes hacer, mira de hecho yo voy a ver donde están mis camiones Si me llevaron alguno, no, parece ser que todos están ahí, no me han robado nada, perfecto chicos Bueno amigos, ah por cierto los empleados acá eh, hay que ver, ah no, no me veo, no me veo, que triste No hay ningún ladrón por aquí, no, no hay nadie chicos, vale, el perímetro está libre El perímetro está asegurado chicos, bueno amigos, déjame salir de aquí porque quiero mostrar algo que me encanta también Y de inmediato nos vamos entonces a explicar lo de los conductores chicos, mira esto Aquí tengo la exhibición de mis carritos que parpadea el sucio, pero bueno no importa, lo arreglarán ya Me encanta que en esta actualización chicos, pues ya podemos sacar nuestros carros y llevarlo por ahí en un desfile En un auténtico desfile, una caravana, ojalá fuera multijugador el videojuego este, quedaría espectacular Pero pues puedes tener por aquí tu vehículo en exhibición Bien chicos, vamos de inmediato para el menú a explicar los conductores, cómo funcionan, cómo puedes mandarlos a trabajar y todo lo demás De inmediato te digo que la contratación de conductores va a depender del tamaño de tu empresa, vale En el tutorial que hice de la oficina, que por aquí arribita vas a tener el video o al final de este video vas a tenerlo para que lo veas Ahí te explico pues cómo mejorarla y todo lo demás y para qué funciona Bien, dicho eso vamos al menú principal Y aquí de inmediato vamos a tocar oficina chicos y nos vamos a ir al apartado de asistente Muy bien amigos, como pueden ver yo ahorita tengo cuatro conductores amigos míos, vale Y la forma pues de contratarlo va a ser la siguiente, le damos aquí donde dice contratar Y aquí tenemos el listado de empleados que tenemos en este momento para contratar Este listado se va a actualizar cada 24 horas, como puedes ver me quedan 12 horas 23 minutos Y cuando se actualiza pues te van a tocar diferentes empleados con diferentes licencias Estas letras que aparecen aquí arribita son las licencias que poseen los conductores, estos que me aparecen aquí Si yo no quiero esperar las 24 horas pues simplemente le doy a recargar y como puedes ver me salieron mejores trabajadores Mira esto, licencia tipo A, licencia tipo B, increíble, tienen muy buen porcentaje de ganancia Ahora vengo a explicarte cómo es que, o sea la información que nos da aquí Primero que nada tenemos pues la licencia, el nombre y las bonificaciones que nos da el conductor Por ejemplo, con Grad, vamos con Tamara mejor Tamara nos da un 14% más de ganancias y Tamara pues trabaja un 14% más rápido Si tocamos el botón de información nos da esta descripción, vale Por cierto, los conductores también se mejoran de nivel Los conductores suben de nivel cada que hacen trabajos, vale Van ganando experiencia y con eso sus atributos van a ser mucho mejor Tener en cuenta algo, la contratación de conductores va a ser una sola vez, exacto Tú pagas 15 mil dólares y ya tienes a Tamara allí, vale No sé si ellos cobran un porcentaje cuando terminan el viaje Esa información sí me la disculpan, pero no la tengo chicos Seguramente alguno de ustedes la tiene y aquí en los comentarios estoy seguro que lo van a dejar Muy bien chicos, como puedes ver tenemos a Tamara Podría yo contratar a otros más, me voy a llevar a Congrat, sí, Congrat por 17.500 Y por acá déjame recargar esta página y vemos que tenemos a esta muchacha de aquí Yade, vamos a contratar a Yade, vale Como te dije antes, la cantidad de conductores que tú puedes contratar va a depender de el tamaño de tu oficina Y por cierto, hasta el momento puedes contratar hasta 12 empleados, sí, un máximo de 12 empleados Porque cada base puede tener un máximo de 3 empleados, vale Es decir, 3 conductores Si tú tienes la base de Wyoming y la de Washington mejoradas al máximo Pues ya ahí puedes tener 6 y así, vale Entonces chicos, como pueden ver yo de momento tengo 4 Tengo que mejorar más mis empresas para tener más empleados Ahora, vamos a seleccionarles el camión Sí, porque para enviarlo a misión tenemos que asignarle un camión a nuestro conductor Como puedes ver a Tamara, yo le voy a dar A ver Tamara, te vas a ir en el Global Long Ranger Ese es el tuyo Tamara, venga, ahí lo tienes Yo puedo quitarle ese camión tocando la X y cambiarle el camión, vale Le voy a dar el Iron Titan, no, muy viejo para Tamara Le voy a dar el Global Long Ranger, que es lujoso Y si quiero despedir a un empleado, pues simplemente le toco la X Y listo, lo descarta Obviamente no lo voy a hacer porque perdería el dinero Ya que no me va a reembolsar nada, vale Muy bien, ahora vamos a seleccionarle una misión a nuestra amiga Tamara A nuestra chofer, chicos Y bien, algo que tienen que tener en cuenta es que todas estas misiones de los choferes Va a ser con remolques propios Sí amigos, como puedes ver todas son misiones de carga Por lo tanto, si tú no tienes un remolque Seguramente no vas a poder enviarlo, vale Y una cosa que hay que tener en cuenta Que no sé si es un bug o es así Lo que les voy a explicar, vale Como pueden ver, los choferes tienen licencias, vale Por ejemplo, aquí si voy a contratar a Hayley Ella tiene una licencia tipo E Pero, en teoría, debería de solamente poder hacer trabajos tipo E o inferiores, vale Pero no pasa así en este juego Podríamos decir que es un error o es un bug O de plano, pues es así, vale Porque esta muchacha Hayley con una licencia tipo E Puede hacer cualquier trabajo sin importar la licencia Entonces, pues la verdad No estoy seguro si la licencia que trae en su nombre Sirve de algo, que porque como pueden ver Nosotros acá en los trabajos tenemos letras Que coinciden con las licencias O las letras que traen los conductores cuando lo vas a contratar Entonces, pues la verdad es que no sé si más adelante Estos conductores solamente van a poder hacer trabajos Dependiendo su licencia, vale Entonces, de momento pues Hayley puede hacer muy bien un trabajo tipo C inclusive Vale, claro, si tuviese trabajos tipo D o C por allá disponibles Pero de momento no hay disponible, vale Bien, vamos a darle a Hayley Pues, por ejemplo, este trabajo a Seattle Yo te recomiendo algo Dale por beneficio Filtra por beneficio y mándalos a trabajar lo más que puedas Ojo con algo, chicos El tiempo que van a demorar para hacer el trabajo Va a ser tiempo real, chicos Ven, vamos a mandar al que me da mejor porcentaje Congrad, vale Congrad lo voy a mandar con el Iron Titan No, ese no El otro Iron Titan Este de acá, vale Y este que me da muchísimo dinero Le voy a dar el mejor trabajo que tenemos hasta el momento Que es de Cheyenne a Eugene Muy bien, ahí está Y listo, chicos Le doy donde dice inicio Ahí lo tienes, perfecto Muy bien, ahora Vemos que Congrad va a durar en esa misión 20 horas 2 minutos Esto es de tiempo real Por lo tanto, en todo el día de hoy Yo no voy a poder utilizar a Congrad Hasta que pasen esas 20 horas, chicos Me va a pagar 6,651 dólares por esta misión Vale Y, chicos Yo no voy a poder utilizar el Iron Titan En esas 20 horas Y tampoco voy a poder utilizar el remolque Bien Esta leyenda ya está explicada Vamos a irnos ahora a el gameplay Y como puedes ver aquí dice Camión tomado por Congrad Significa que no lo puedo conducir Así que me voy a montar en el Wander Muy bien, chicos Ahora, como pueden ver Los camiones que yo tenía aquí afuera Pues ya no están Eso es porque Pues se los he asignado a los trabajadores Así que esos camiones Ya no existen en mi empresa, chicos Hasta que se los quite O Congrad regrese de hacer su trabajo Vale Muy bien Como puedes ver Voy a mostrarte Que mi remolque propio Vale El remolque este de combustible Que está aquí ¿Ves? Bueno Congrad se llevó el tanque pequeño ¿Vale? Como puedes ver No lo puedo utilizar Así que No dispongo de ese remolque Pero bueno Me queda el Big Tanker Para hacer trabajo Así que Así es como funcionan Los trabajadores Amigos míos En este increíble Videojuego, chicos Algo que quiero ver Es si en la pantalla De mi oficina En la pantalla De mi De mi cuarto Donde está la computadora Sale alguna información Cuando tienes algún Empleado Que de momento Pues no Oiga Por cierto, chicos Si les gustó La sorpresa de Magix Increíble Si no sabes cuál es Pues mira este video Que te sale Por aquí arribita Seguramente Que es El transporte De personas Chicos A ver No, no hay ninguna misión No No, no hay ninguna información En esta pantalla, chicos Ah, bueno Pues bueno, chicos Hasta aquí dejo el tutorial Del día de hoy Sencillo Explicando pues Cómo funcionan Los trabajadores Los choferes Que ahora ya podemos Contratar Para generar Más ingresos Sin nosotros hacer nada Esto viene muy bien Porque mientras tú Estás durmiendo Puedes mandar a trabajar A los empleados Y cuando amanezca Pues seguramente Vas a tener Harto dinero Claro, todo depende De cuántos trabajadores Tengas tú En tu empresa Muy bien, amigos Nos vemos en la próxima Como siempre Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao Dale like Suscríbete al canal Comenta que te pareció Y compártelo Con tu comunidad